Nuestro alcalde Juan Payafil aprovechó su viaje a Santiago donde estuvo reunido junto a la Presidenta de la República y donde posteriormente con la Subdere, gestionando recursos para los proyectos de recambio de luminarias para Puerto Domínguez y Boca Budi, cancha de pasto sintético también para Puerto Domínguez y mejoramiento de las calles Los Sauces entre Plaza Las Venderas y La Caleta. Estamos preocupados porque tenemos un proyecto elegible acá en la Subdere para complementar el cambio de luminarias. Es tradicional la ley en nuestra comuna. Recordemos que ya le dimos el inicio y que parte ahora el 1 de febrero el recambio de luminarias en todo lo que es Puerto Savera, la parte urbana, que son 550 luminarias, pero quedaron sectores como Puerto Domínguez, por ejemplo, algunos sectores rurales y también Boca Budi sin este recambio de luminarias porque en principio la explicación de nuestros profesionales es que solamente se podrían postular a este programa que tiene la Presidenta del recambio de 200.000 luminarias en las zonas urbanas. Entonces, por lo tanto, lo que está considerado como rural, como en este caso de Puerto Domínguez y Boca Budi, no estaban considerados entre este proyecto. Entonces, nosotros vinimos, por nuestra preocupación, a hablar con el Ministro de Energía en su tiempo, don Máximo Pacheco, y en el cual se comprometió de levantar un proyecto que iba a ser financiado por la Sudere para poder complementar y hacer el recambio de las luminarias en toda la comuna. Este proyecto efectivamente está acá en la Sudere, está elegible, solamente le falta el financiamiento. Es un proyecto por 111 millones de pesos y en el cual estuve allá en Caragüe, lo hablé con el subsecretario, pero hoy día quería hablarlo con el jefe de la División de Municipalidad y que se encuentra de vacación, así que lo atendió la persona que lo subroga y para que haya un compromiso real. Y siempre hay que estar tratando de presionar, digamos, de alguna otra forma o de recordarle a los funcionarios de que este proyecto es prioritario para la comuna y nosotros queremos, así como se va a hacer el recambio, ahora en febrero en Puerto Savera, también a continuación vengan los de Puerto Domínguez. Esa es nuestra preocupación y aprovechando esta visita a Santiago, entonces también hay que hacer otras gestiones y estuvimos conversando con ella para el financiamiento de este proyecto que llegaría en recurso ahora en febrero, esperemos estar considerado ahí para hacer rápidamente la licitación y de que antes del invierno tener este recambio tan anhelado por nuestra gente. Y por el otro lado también algunos proyectitos más chicos de PMU que tenemos acá, que llevan varios días sin revisar ya en la parte final de Santiago. Uno tiene que ver con la cancha de pasto sintético para Puerto Domínguez, que también recordar que Puerto Domínguez solamente tiene una multicancha de cemento y hoy día ya están muy de moda las canchas de pasto sintético, así como nuestro estadio, la cancha de Villa Los Cines, también Puerto Domínguez quiere tener una multicancha con estas condiciones, así que tenemos proyectos ya en la parte final y también mi preocupación por la revisión, que también quedaron de revisarla ya prontamente y también un proyecto que dé mejoramiento desde la Plaza Las Banderas en el sector Corby hacia La Caleta para hermosear toda esa parte, ordenar también los estacionamientos y el hermoseamiento. Ya hicimos una bonita plaza Las Banderas y en la Corby también queremos avanzar hacia La Caleta y posteriormente también a través de otro proyecto que estamos confesionando, mejorar hacia Cerro Santa Viviana. Queremos hermosear nuestro pueblo y por eso andamos preocupados y tratando de que avancen en su revisión para quedar elegibles y prontamente también solicitar los financiamientos. ...sintético claseiro.